Claudio Ontivero Pero vos, pasa por Chile al 632 y hacete un análisis personalizado en el laboratorio junto a Barrera Herrera que presenta este espacio De salud se trata Por eso te traemos un especialista El doctor Claudio Ontivero Te cuenta todo lo que tenés que saber Ahora El Café del Rock Doctor 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 soy un paciente que requiere cuidado y precisión Eso es lo que soy Doctor soy un paciente especial Carga su fusil con lava de volcán Doctor soy un coro Y ayer te lo decíamos, te dijimos, es el día del Parkinson que se conmemora Pero no te vamos a contar mucho porque mañana viene el Doki y con el Doki vamos a hablar del tema ¿Cómo andás Claudio? Bien, bien chicos, todo bien, todo tranquilo Todo bien, todo bien Me imagino, los estaba escuchando muy divertidos los chistes tuyos No te repriman No te repriman Liberá eso, liberá Por ahí te podemos ir a ver un stand-up o algo Tengo un paraí Por eso, por eso Claro, pueden ir juntos Lo que te acompaña hasta San Ignacio Y te cuenta varios Arreglame el cine de San Ignacio y salimos de esquina No, no, yo te puedo organizar allá un, viste Un show En la Carpa Azul Eduardo, tengo representantes No, no, estamos organizando espectáculos para los orígenes Bueno, no importa Claro, claro Hablá con Mateo Hablá con Mateo Chicos Mutean a mí, ¿qué pasa? No te quieren No te quieren ¿Viste cómo son? Lo que pasa es que ustedes, las mujeres, empiezan a hablar y no paran más No te decía, mirá, un ingreso más Obvio Viste que viene bien Ah, no, no, no sé si vas a cobrar Vas a cobrar, sí No, si estoy bien tranquilo, cobrás Quedate tranquilo No, no, eso es lo que te quería decir No sé si efectivo, pero que te van a dar, seguro te van a dar Bueno, chicos Dijo, esperá, yo arranco con esto Dijo el indio Solari, es un dolor permanente Claro Que sufre de Parkinson Decíamos, no el del tembleque, sino que él se queda duro Lo explicó varias veces Sí, sí, sí Esto es el Parkinson Y congelamiento, decían esos cuadros Bueno, mirá El año pasado, creo que en la fecha hablamos Pero muy por arriba Yo creo que ahora le tendremos que dar un Porque es una enfermedad bastante frecuente Está muy avanzada en cuanto al tratamiento Pero es bastante frecuente Es una enfermedad que aparece Que no está relacionada a la herencia Como piensan muchos Las causas no se saben Pero se le atribuye Fíjate, la gente que tiene una vida rural Hay cierto aumento en ese grupo etario Que se relaciona directamente No con el trabajo, ni vivir en el campo Se le están ocurriendo cosas Mientras vos hablás Claro, no, porque pienso Viste que el silencio, la música Entonces está todo el tiempo siguiendo el ritmo Y después ya queda ¿Yo? Tengo una, claro No, el Parkinson Que pega en el campo Viste que vos no escuchás ni un ruido Solo la sabes Y estás todo el día siguiendo el ritmo Y después ya quedan medio banderetas No, pero está relacionado con los agrotóxicos No tiene que ver con los factores genéticos No, no, no Bueno, se pensaba en eso Y después se dieron cuenta Que es mucho más probable El ambiente No, no, no Los contaminantes Los agrotóxicos Eso es lo que está más seguro Igual hay que demostrarlo Inclusive se pensaba que el fumador Fíjate vos Una a favor del fumador Que no Tenía menos Parkinson No largo más Viste Pará, pará Pero te voy a explicar otra cosa Después se dieron cuenta Que los fumadores no llegan Fíjate Por eso hay menos Parkinson Claro Y es que es cierto Claro Claro que es cierto Sí, sí, sí Pero en un momento se pensó Y se apoyó Eso Bueno También hay casos famosos Yo dije del indio Pero también, bueno Mohamed Ali Cassius Clay Claro Que también tuvo un par de Michael Fox Si hablamos de eso Son los agrotóxicos Y los traumatismos Por eso Lo podemos incluir Al grandioso Cassius Clay O En Muhammad Ali Que desarrolló un tumor Que le producía Lo quisieron operar Lo ofrecieron operarlo Por coordenadas Como se operaba en esa época Y se sigue operando Que era bastante Imagínate En Estados Unidos Y él se negó Y murió No sé si lo vieron En una de las últimas imágenes Fue en la competencia olímpica Que entregaba el gozo Que daba lástima Verlo un tipo Con la habilidad Y el movimiento que tenía Eso llama la atención Del cannabis Porque debe haber probado Viste que hay algunas filmaciones Que el tipo Meta zambo Y le ponen Las gotitas de cannabis Y automáticamente Se acomoda Puede funcionar Funciona Funciona en algunos casos Funciona Porque si no Clay le hubiera tomado No, no, no Desde ya Pero como todo Es una enfermedad degenerativa Vos fijate que es la segunda Neurodegenerativa En frecuencia Alzheimer primero Alzheimer Se lleva a toda la tía Alzheimer Se lleva a todo La mayoría de los casos Y le sigue Como digo Es una enfermedad degenerativa Es decir que Nunca para Es decir Podés frenar El avance Bien medicado Por eso es muy importante El diagnóstico temprano Bueno eso también Ahora nos vas a contar Seguramente Porque hay Cosas que hacemos Con las manos Que pueden dar Que pensar Tengo entendido Un movimiento Con el pulgar Muy particular Me había dicho Algún médico El temblor Es muy particular Y hay que hacer Siempre la diferenciación Con el temblor fino Viste que hay personas Que tiemblan Esas no son Que tienen Parkinson Si no es un temblor Por un Nervioso Del equipo Claro Del equipo Activo Y pasivo Del organismo Que son El simpático Y el parasimpático Hay una pequeña Mala onda Mala onda Y predomina uno Y empieza a temblar Ese temblor Es un temblor fino Fino Quiere decir Que el movimiento De la mano Es mínimo Y se evidencia En muchas personas Si vos pones Una hojita de papel Con la mano Con los dedos abiertos En el aire Le pones Y ahí se ve Mucho más Cuando es casi Imperceptible Ese temblor No tiene nada Que ver con Parkinson El Parkinson Es un movimiento Contador de monedas Se llama Porque hace Mueve la mano Y mueve el dedo Pulgar sobre El índice Es una enfermedad Este Es un temblor Pasivo Porque si la persona Hace algún movimiento Para alcanzar un vaso El temblor Desaparece O cuando duerme El Parkinson Desaparece El temblor No desaparece El Parkinson Entonces Estamos hablando De una enfermedad Pasiva Completamente Y que se desconecta En algunos estadios De conciencia Así que Es muy particular Es muy difícil De catalogar Es muy difícil De las causas Se desconocen Es una enfermedad Este Que tiene Cuatro Cuatro Se considera una enfermedad En el movimiento Pero como vos decías Muy bien Tiene dolor Y tiene efectos Cognitivos Es decir Que a la larga Este A la larga Lo va a deteriorar A la persona A la larga Con tratamientos Bien 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 Por eso es muy importante Controlarse con un neurólogo Hacer bien el tratamiento Para que eso sea tardío Y de última Cuando la persona es mayor Esto puede empezar A los 40 años Claro A los 40 Cuando empezamos Amortiguadores A los 60 Tantes llegan detonados ¿Se han detectado casos Menos de 40? A veces sí Pero no es lo frecuente No es lo más común Ya es raro A los 40 años Porque como es una enfermedad Es una enfermedad Que es de falta de dopamina La dopamina Se forma En un Partecita del cerebro Que se llama Sustancia negra Que es un centro Que forma la dopamina La dopamina Es un equilibrador Digamos Es un mediador Químico Y eléctrico Que le ayuda En muchas cosas Por ejemplo En el movimiento El movimiento fino Lo pierde Es decir No puede hacer Movimientos delicados Quien sabe Eso es Una de las cosas Que puede hacer Un diagnóstico Presuntivo Cuando la torpeza Pero tenés que hacer Diferenciables Con Diagnósticos diferenciales Con Problemas Del Cerebelo Que también Embroman En ese sentido Entonces es muy difícil Diagnosticarlo En personas más jóvenes Y Fundamentalmente Hay una lentitud En el movimiento Bradicinesia Se llama eso Es una de las patas Fundamentales El temblor Está en el 85% De los enfermos Hay un 15% Que no tiene temblor Normalmente El temblor Empieza en medio cuerpo Es decir En una En una mitad Del cuerpo Que después Este No del ombligo Para arriba O de la derecha O de la derecha O de la izquierda Después tenemos La rigidez muscular Que una Una Característica Clínica Cuando vos le haces A un A un Parkinsoniano Este Con el brazo Tiene el brazo Flexionado ¿No es cierto? Y vos Le agarrás de la muñeca Y se lo estirás No hace este movimiento Se llama En rueda dentada Te lo va entregando Así Vos vas sintiendo Y vas haciendo fuerza Y tiene como Bueno Eso es parte Del aumento Del tono muscular Que tiene Porque es una Parkinson Mirá James Parkinson Ponele Ingles Raimito Ingles Hasta el Por eso La fecha de nacimiento Era el 11 de Abril Por eso se le puso El día Se le Él dijo Que era una parálisis Agitante ¿No? En un primer momento Para Yo no digo nada Docky Está tentado con vos Está tentado con vos Está tentado conmigo Ahora nos pagamos Los dos Van a salir ustedes Dos de giro Me parece No 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 te pongas celoso No te pongas celoso Vamos a los tres Te llamamos luna Felices los cuatro Te llamamos luna En fin de semana largo Claro Bueno No se me salga este No lo dejamos Desarrollado aquí Bueno Este Este muchachito inglés Bien Bien inglés Por eso Me parece que El El indio Algo Alguna referencia Sí De inglés Sí Sí Le dice O mister O sir Sí Algo así O dice Pero tiene razón El dolor es otra Y la otra es la falta La inestabilidad Es una característica Que Le aconsejamos a los pacientes En un estado Ya avanzado Que usen andadores Usen bastones Porque Vos te parás Y podés caer Como un Aparte tenés una lentitud En los movimientos No podés defender Ni las manos Caes de cabeza Como al peor Y entonces Este Con esos Eh Eh Ayudas Digamos Mecánicas Puede 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 pasarla mejor Y el Hay otra característica Se llama La facie Del Se le dice Jugador de póker Porque Viste que El jugador de póker Otra Cara de póker Es que no demuestra No tiene Es lo mismo Decirle que Hay un par de actores Que tienen Claro Bueno El hijo de Estebanés Viste que Él llora Y se ríe Y todo Con la misma cara No Bueno Eso es porque No trabaja bien Ah Porque No Pero un actor Muy conocido Es el de Volver al futuro Michael Fox Michael Fox Que ha luchado Se retiró Porque ya está Ya está grande Y en una etapa Avanzada Digamos Y Misiones ¿Cómo andan Las estadísticas? Hablo porque Hablamos de agrotóxicos Por ejemplo Misiones tendría que tener Un Una injerencia Del En un momento Había como un aumento En la estadística Pero viste que No somos buenos Para las estadísticas En Misiones Si no No somos En el país Te acordás Que el INDEC Lo sacaron un día Porque no sabían Para qué servía Entonces Es más difícil Podemos hablar De estadísticas mundiales Pero Provinciales O nacionales En esta cuestión Ahora Se está avanzando En eso Y se sabe Que la importancia Estadística Es fundamental Entonces Este Bueno Se da Pero Si vos Ves pacientes Por ejemplo Porque termina Con un problema Cognitivo Importante A la larga Sin tratamiento O cuando Empieza el tratamiento Cuando ya hay deterioro ¿No? Como dice El indio El dolor No en todos Los pacientes Pero puede ser Permanente Es un dolor Raro Dolor Este No identificable Bueno Él decía También Que él tiene Mucha suerte Porque tiene La bañadera Con la temperatura Justa del agua Porque tiene Los remedios Que son muy caros Que son De morfinómanos No sé cómo Se llama Opioides Ahí está Eso sería Que son los opioides Pero el tipo El que no tiene nada Él decía No lo que debe sufrir Porque yo empiezo Con la rigidez Y ya me meten En la bañadera Esa No sé si es agua tibia Agua fría Lo contó ¿No? Pero el que no tiene Esa posibilidad Que tiene que seguir Con la pala La obra Haciendo la mezcla ¿Viste? Sí Ese es El tema Es Lo tibio Lo tibio Relaja los músculos Tibio calentito Por eso Si vos haces Este Si tenés una contractura Es mejor aplicar Si vos le aplicás frío Se te pegó En la contractura Cosa rara Que hacen los jugadores De fútbol Cuando se contracturan Lo primero que le ponen Es hielo Desconozco por qué Pero la contractura Cede Con calor Y claro Es como dice él Los opioides Son para el dolor Digamos Pero no todos los pacientes Tienen dolor Claro Eso te iba Perdón Te iba a preguntar ¿El tratamiento Hacia dónde está direccionado? O sea ¿Disminuye el dolor? Porque en realidad No se vuelve para atrás Una vez que ya se manifiestan ¿No? O se controla Se frena Se frena Se controla Disminuye Puede desaparecer Casi el temblor Por ejemplo Porque al tener El problema Con la dopamina Si vos le das Precursores De la dopamina Al organismo La genera Otra vez Entonces No es lo mismo Que la dopamina De la sustancia negra Como decimos Pero Por eso digo Que es muy importante Hacer el diagnóstico temprano Para empezar Con esos tratamientos De precursores De dopamina Que Tienen Tienen Esa bondad De Parar Aguantar Aunque La degeneración Es terrible Claro El otro problema Que es fundamental No me quiero olvidar Es la depresión Que producen los pacientes ¿Qué te parece? Lo tenemos Al indio Que quiere dejar Porque no saben Que condición está El dolor lo mata Y la cabeza Te pesa Diciendo ¿Por qué a mí Esta porquería? ¿No? Bueno Este Es muy difícil El Sobrellevar Y termina Con una depresión Muy 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 importante El paciente Porque la lucidez No la pierde En un primer momento Y eso le hace Trabajar De una forma Impresionante La cabeza Hay cosas Que se pueden hacer O que podemos hacer Para prevenir O para evitar El Parkinson O directamente No porque no sabemos Bien cuál es la causa Estamos pensando Que son los agrotóxicos Bueno Este Lo ve Se lo ve Se lo veía Hace mucho En personas Que se dedicaban Al trabajo Y que A ese tipo de trabajo El trabajo rural Y Viste que antes Se tomaba Acá por ejemplo En cualquier vertiente Tomaban agua El que estaba trabajando Porque sabe que el agua Es resana Pero Estaba contaminada Con agrotóxicos Entonces Las napas superficiales Y todo eso Entonces el agua Que se terminaba tomando Este Hacía Que posiblemente Se desarrollara Vuelvo a repetir Como no tenemos Buenas estadísticas Ahora sí Pero Antes no Este Era Era muy difícil De tener Esa Ahora Esa conciencia está Este Y es fundamental ¿No es cierto? Toque una pregunta Que nos llega Mi suegra tiene Parkinson Es mayor Y Le hacen hacer dieta La pregunta es Si conviene Que haga esta dieta Porque tiene Sobrepeso Sí Es fundamental Algunos alimentos Inclusive Van en contra Del Del mal Así que Está bien Generalmente Como nutricionista Bien entrenado También mejoran Esos pacientes Porque también El hecho de comer Cualquier cosa Nos juega en contra Pensá que es una enfermedad Nerviosa Así que Bien eso Bien hecho Eso Y no Siempre Actualizar El tratamiento Siempre Cada tanto Ver al neurólogo Porque hay veces Que hay que Aumentar la dosis Del medicamento No quedarse Con Bueno Tiene Parkinson Si el medicamento Es el que le borra El Digamos El El temblor Bueno No No acostumbrarse Al temblor A verlo temblar Este Eso que decía Hay también periodos En el que Eso es lo que iba a decir Cuando Cuando se mueve El Parkinson Que está Que es Ya está Muy avanzada La enfermedad O un poquito avanzada Se tiene que inclinar Hacia adelante Porque esa inercia Es la que le hace Dar el primer paso Vos fíjate Perdoname Que te estoy matando Este No sé si me entienden El movimiento De estar parado Te tenés que tirar Porque no arranca solo Es un paracaídas Claro Y así va Va corriendo Hasta el lugar Donde va Por eso El vasito corto Exactamente Y También tienen En las personas Que no están tan avanzadas En un primer momento Tienen congelamiento Se llaman Que eso lo sufre El indio Lo ha sufrido Inclusive En el escenario Es decir Que Se está moviendo Dos pasos Tres Y queda Como congelado Viste Nosotros los mirábamos Y me decían Mirá que capo Mirá que capo Mirá lo bien que queda Eso Pobre indio Estaba teniendo el ataque Claro Este Y bueno Esas características Son fundamentales Hay que contener El núcleo familiar Que contiene Al parkinsoniano Es muy beneficioso Este Porque es muy difícil También arreglártela solo Y llevarla adelante Y dormir todas las noches Con esa cabecita loca Que piensa En eso Y en las consecuencias Bueno La medicina avanza Continuamente Y yo creo que En algún momento Se va a lograr algo Estamos Estamos Viendo Avances terribles En células Células Madre Así que No hay que perder Las esperanzas Hay que Hay que hacerle fuerza Y tratar De Bueno De no lastimarse Fundamentalmente Y De Tratar de hacer bien El tratamiento No agotarse Decir No Para qué voy a No, no Todos los días Hay que tomar los remedios Si es más de dos veces Por día Hay que hacerlo Es fundamental Para Para que Tenga La mejor calidad De vida Exactamente Buenos días al doctor Una pregunta Si ¿Hablaría de migraña Alguna vez? Si Si quieren En la próxima Vamos a hablar Inclusive Hay patologías Muy características De la Que produce La migraña La milanga La milanga La milanga No, no, no Ayer vi los cachopos Cachopo es Una milanesa Rellena Que hacen en España Salimos del Parkinson El cachopo No, la milanesa Rellena Yo en algunos lugares Las hacen Con camón y queso En dos milanesas Muy finitas Claro, esto no sé Cómo se hace Pero se hace Es muy rica Te digo Es como una napolitana En vez de tenerla arriba En el idioma Uy, ahí estoy viendo fotos Cachopo asturiano Ese Nos vemos Nos vemos Nos vemos 10 de la mañana 36 minutos Si, Llobalo Ya volvemos Ya volvemos